necesariamente un miedo, sino que no podía por un reguero de circunstancias directas o indirectas a él. Una tensión, como dice la doctora. Exacto, exacto. Y sin embargo, con esta película es donde él logra convertirse en el artista que él quiere y decir lo que él quiere. Eso es lo que yo ahora creo del tartamudo. Con eso que tú dices, es verdad. Ahora que tú lo mencionas, yo puedo decir que entenderlo, porque cuando yo lo acabé, yo busqué a leer qué dice sobre la película, porque yo no entiendo ni mierda. Y realmente es una película autobiográfica de él. Completamente. Con eso que tú dices, regalo de situaciones que él no podía ser el artista que quería. Literalmente. A él se lo negaron a hacer la película. Hasta que en Rusia, el vaina, el comité de cine no cambió. Pues no podía hacerlo realmente. Sí, por eso que yo siempre he sentido esta película como muy biográfica. Bueno, no solamente esta película, toda su filmografía. como muy biográfica y a su vez muy crítica de su Rusia actual. O de su Rusia del pasado en la que él se le impidió hacer tantas cosas. Ay, calcula. Estamos hablando de un genio del cine con películas que ganaban premios en todo el festival de donde iban y que solo hizo siete. Dos de ellas fuera de Rusia. Fuera de Rusia, claro. Una cosa que él tiene un averaje más bajo que Orson Welles. No, no, no. Volvemos a lo mismo. El contexto histórico en el que él crece en esta Rusia no es lindo. O sea, fíjate cómo él retrata esta Rusia de guerra, esta Rusia corrupta, esta Rusia de... este régimen comunista, esta Rusia de... de no libertad. Y de aproximación hacia la mediocridad. Exacto. Es muy crítico. O sea, fíjate cómo la escena de la madre cuando va a hacer el trabajo, él ya tiene que tener un error, la novela ya aprobada, dice, déjame ir a corregirlo. Y fíjate qué mediocre es todo el ambiente. Cómo lo que hacen que se burlan de ella y le saca las lágrimas. Claro, cuando yo lo vi no entiendo en esa parte, porque estaba todo el mundo desesperado y vaina. Y después está cerca del man y le empiezan a atacar. Y yo... Claro, porque es un mediocridad. O sea, después que ella sale diciendo, ah, no, pero al final no era nada. La palabra no estaba mal escrita. Entonces le empiezan a atacarla. Eso es mediocridad. Ella estaba haciendo bien su trabajo. Porque ellos hubiesen preferido que saliera la novela con el error. Y vemos que eso es lo que pasa en el mundo ya a posteriori. Nadie le deja la oportunidad de ir a detener un trabajo antes de que salga para corregirlo. Le dicen, no, ya eso salió, ya se fue así. Pero tal, porque... Es una película de Hollywood que cuestan 100 millones de dólares con errores que los cortos de Intec se lo devuelven. Le dicen, no, yo no le he visto. ¿Cómo que no? Pero... Vean Avengers Endgame. Que tiene unos errores que... No, pero unos errores de colorización. Cosa que... Soltero se lo devuelven. No, unos errores de muchos... Sí, hay muchos que se lo devuelven. Uno de colorización tiene. Cosa que... Que ustedes se lo devuelven. Sí, no. Está mal colorizado. Dice María que no sabe cuáles son los errores por hoy. Lo vamos a demostrar. Chile, que ya va a llegar ahí. No, no, cuando ella vea te los resumo. Es por lo que me pasó a mí ayer. ¿El qué? ¿El qué? O tú veas te los resumos. Yo me acuerdo de esas películas. Es como yo acordaba. Pero el teloresumo de qué? De Avengers Endgame. Pero a mí no me ha gustado esta película. No, yo sabía. O sea, a mí no te gusta. Por eso va a resumos y no la vea la película. El resumo así nomás. Pues sí, una cosa. Hablando de esa primera secuencia, que es muy interesante que lo estemos tomando así, que no hay otra forma con esta película, que no sea cronológica. Sí. Al ser una película, bueno, ese es uno de los libros de hoy. La pregunta que yo tenía. ¿Cuál es la técnica de Cusa Tarkovsky? No, no. Esta película no es cronológica, ¿verdad? Porque hay unos saltos rarísimos. Claro, la película no es cronológica, pero nosotros, para poder entenderla, tenemos que tomarla cronológicamente. Porque si nosotros agregamos más alto, pues ahí sí verá que no perdemos. Yo al final no entendí. Si el carajito es el tipo que está hablando con la hermana, que se parece a la mamá, yo no sé cómo te esperaste, pero ahora es tu hijo, es él. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es él? Me pasó la primera vez. Sí, claro. Eso pasa, esa es la primera vez. No te preocupes. Eso es normal. Sí. Me voy a tener que ver de nuevo. A ver, pero feliz y llegó. Sí, pero primero intento. Hablando de la primera secuencia, que, fíjense, que me enteré hoy en esta versión reconstruida. Aparte de que me enteré que Reverb se ponía siempre en el límite, porque ahí se era muy oscura. Sí, ahí se era muy oscura, porque al final, más o menos la de al final, son muy oscuras. O sea, fue lo que yo vi en ese rayo, ¿qué estoy viendo? No, no hay escena, hay esas que se pasan. No se pasan, o sea, está bien. ¿Tú viste el documental, Mayer? ¿El Reverb? No. Él dice que uno de sus favoritos es George Gordon Willis, y ahí está, Gordon Willis, el padrino también lo estaba haciendo por la misma época. Sí, bueno, tiene sentido. Jugando con el límite. Antes, esta secuencia del tartamudo, tiene una, se explica con un pequeño frame antes. No sé si ustedes lo notaron, hay un niño que se da un televisor. Sí, no entendí eso. Sí, sí. Lo que resulta es, leyendo, leyendo el libro de Tarkovsky, apoyándome en el deseo de María Elena, Tarkovsky recuerda que eso fue lo primero que él vio en televisión. ¿Está rica? No, un niño, o sea, un joven, que le estaban tratando con hipnosis su problema de tartamudez. Oh. Es cierto eso que dicen ahí, en la película de sexo, viene, estamos hablando Diego, no sé si sigue ahí. Ah, sí, me voy a apagar la cámara, para que no lo vean. Sí, está aquí, está aquí. Strambótica. Es cierto que Solaris es una película más o menos tartamuda. ¿Por qué tartamuda? ¿Quién? ¿Solaris qué? Solaris, ustedes la han visto, Nayef, no sé quiénes más la han visto. Es una película que su mensaje llega con mucha lentitud. A mí me encanta. Solaris es larga también. Sí, larguísimo. Son dos horas y 45. Y parece más larga lo que es. Sí, exacto. Pero a mí me encanta eso por la fotografía, pero ciertamente el relato está alargado. la historia es de una hora y media. Igual que una película normal, una hora y 46. La historia. Pero era una hora. No, todo lo demás es la belleza de la fotografía. Y la película duraba más, duraba tres horas y media. Y eso pasa mucho con Tarkovsky, son películas de una historia de una hora con... De guión. Este. El guión de Stalker era de 33 páginas. Yo te lo creo. Este trabajo en la memoria. Bueno, es que los planos de Tarkovsky son muy largos y tiene mucha silencio. Y el guión de Offred, que es la versión, el primer corte dura tres horas, también tiene 120 páginas, dos horas. Pero es que eso es algo que yo entendí otra vez con esta película. Es esa construcción de la memoria que no debe ser tan rápida. Por el primer libro. ¿Cuánto dura realmente una memoria? ¿Cuál es la técnica? Sí, ahí estamos con Marker. Marker, el gran amigo de Tarkovsky. ¿Cuánto dura la memoria? Ese es Saint-Soleil. ¿Cuánto dura una imagen? ¿Cuánto dura un recuerdo? Mira la profelicia ahí. Y ya parece que la pudo ver. Es por el primer libro de anoche. Lo traje muchísimo porque ustedes no quisieron ninguno. Yo lo traje como quiera. y traje más. Para que no se quede. Por el primer libro de anoche. ¿Cuál técnica narrativa utiliza Tarkovsky en esta película? Una técnica que en el momento de la película ya estaba probada. Tenía mucho tiempo y la habían usado bastante autores. ¿Cronólogos? Cineastas, pero bastantes autores. ¿Los altos temporales? ¿Hm? No sé. Ajá, no alivial. Pero eso es una técnica. Eso es una técnica. ¿El resultado de la técnica? Flashback y Flashforward. Lo pones en inglés o en español porque es posible que nadie escuchara más fácil en inglés. Y también una técnica que originalmente son autores angloparlantes. y eso es verdad. Bueno, el narrador. El narrador. No, no, si se fijan, el narrador aquí no cuenta la película. No. El narrador lee poemas. Que los poemas están conectados con la película pero no son dientes. Yo creo que los poemas eran algo religioso realmente. Te puedo tomar el puse el EFU que me cuenta que no crean el papá. Los poemas del papá que él siempre lo pone. El papá el que pero hay una razón por la cual él pone tanto a su papá. Que son las... Y no solo el papá. El papá es el poeta más famoso de Rusia del siglo XX. Claro, pero hay que... Más popular. O sea, el papá es el poeta que los muchachos leen en la escuela. El papá es mucho más conocido que Tarkovsky en Rusia. Es como el Pedro Mir de Rusia. Que todos los niños aprenden un poema de él, sí. Dostoyevsky, ¿no? No, pues Dostoyevsky y Pushky pero es del siglo XX. Ah, ok, ok. Lo que yo quiero saber es por qué mencionaron a Tostoyevsky en la película. De verdad no me hizo sentido. Yo estaba como que... Sí, sí. Eso pasa mucho. Por el que vivir de la... El que vivir de la cultura rusa. Yo estaba que como... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que María, el personaje de María, no la madre sino la esposa, ellos hablan de que ella es otra María. Pero Pinta María es un personaje de Dostoyevsky de El Idiota. La novela de El Idiota que es la novela que en América no se lee. Cuando el niño está pasando la página del libro está la pintura que está en... Ofred. En Ofred, ajá. Porque te ha conectado todo. Que yo... que Darkovsky es un multiverso. ¿Cómo que se dice ahora? A mí... Multiverso, sí. Ah, sí. ¿Qué se dice? Un crossover. Un... Un... Un extended universe. No un crossover, un multiverso, sí. A mí en alguna parte me acordaron a Nostalgia también, no sé por qué. Sí, claro. Me encanté de la novela Porque esta trata... De Nostalgia, está el de Stalker. ¿Reconocerán al de Stalker? No, en verdad. No, en verdad. Cuando yo estaba hablando... ¿Qué es lo que hicimos? El primero, el de Médico. Sí, el de Stalker. No, no. Es que son muy diferentes también. Las actuaciones que distintas son comparándola con esta película, con las otras películas. La verdad, esta película yo la sentí como más movida que las anteriores que hemos visto. De alguna forma. Lo que dice Scarlett, que es la película más rica. Bueno, quizás Scarlett, Iván Childhood sea más rítmica. Mucho más. No, y también la misma 3-rullers. Oye, Scarlett, Scarlett, eso no puede ser verdad. Porque había uno que era calvo, había otro que tenía mucho cabello, eso no puede ser, pero bueno, está bien. Si tú lo viste igual, pues lo viste igual. Los hombres blancos en general, wow. Pero aquí, aquí, hay uno que es calvo, hay uno que es más alto, hay uno que es más alto, pero está bien. Eso tendría un sentido. Así no, Scarlett. Así no. No, pero ellos se parecen. Pero Tarcos, si juega con eso y deja que uno sea calvo, otro más alto, más gordito, no salen juntos nunca en ninguna escena, a diferencia de Stalker. No, yo creo que él se aprovecha. En este, yo no podía distinguir, yo estaba como que, ¿quién es que está hablando ahora? ¿Quién es? ¿Cuál es cual? Lo único que ella distinguía era al, al Stalker. Porque tenía una mancha en el taco. Después los otros dos estaban quietos. ¿Quién es? ¿Quién es? Pero fue con el tema de la narración que había leído. No me acuerdo qué nombre tiene él, entonces tiene un nombre tampoco. pero que él, lo que hacía era que él iba descubriendo a medida que lo iba haciendo. Realmente, él formaba. ¿Esa es la técnica? Ajá. No me acuerdo el nombre específico, no sé. Ahora no te acuerdas. Elipsis. ¿Qué llamas lo que dijiste? ¿Qué llamas lo que dijiste? Que a medida que, a medida que él lo hacía, ¿cómo era? Que él formaba el plan a medida que él lo hacía. Pero no que, cuando él hacía el plan, pero no que, ¿Qué? Que me estoy enredando, madre mía. Que él, a medida que iba realizando la película, era que hacía los planos, sino al revés. No sé si me estoy entendiendo. Sí, pero esto, yo no sabía que es una técnica de que narrativa, per se, yo pensaba que eso lo hacía. Yo tampoco. Mucha gente. Yo no sé. Yo no sé si estoy en un nombre específico, pero yo sé por qué yo leí. Yo sé cómo se llama Improvisar, mi libro. No, no, es una improvisación. No, pero no es para improvisar. Eso parece improvisar. Pero es una técnica del siglo XX, una técnica de la modernidad, que fue muy popular. Bueno, ya no lo hacen porque nadie lo entiende. Como yo lo comprobaba con Tarkovsky, el público ya no está acostumbrado a estos juegos. Ah, pero eso era cuando, por ejemplo, que yo no sé varias veces que hacían un plan y luego lo acercaban y luego lo movían, como que ese tipo de cosas que se veían como accidentados. La fotografía reproduce ese estilo narrativo y es parte de la coreografía de Tarkovsky. Tarkovsky liberó la cámara. Tú necesitas ser un maestro, el fotógrafo y tener un equipo de primer nivel para poder hacer eso. Tarkovsky liberó la cámara al 100% y no solo eso. En este película la cámara no tiene trípode y eso es antes de Shining y antes del estericante. Pero también hay muchísimos directores que dicen que no, que yo intenté utilizar la cámara como si fuera un personaje, pero después de que yo vi esto yo te voy a decir que no, ustedes no hicieron eso. No, yo no lo hicieron, aquí sí lo hicieron. Tarkovsky cogió la cámara y le dio una personalidad y yo dije como que bro, ¿cómo tú hiciste eso? Porque no solamente, incluso esa escena en la que se está quemando la casa pero está lloviendo. Demasiado, esa escena es demasiado. Entonces, y la muchacha está mirando a la cámara y la cámara está mirando a la muchacha y luego se jate y dice no, va y sigue, sigue y sigue y se va. En la versión que yo vi en la UAS, esa escena el profesor no se la había quitado. Ahí se empezó la muchacha. En el VHS, la persona no la había quitado del VHS. Cuando llegábamos a la escena, entraba un negro, la escena entera un negro. Y él nos decía que ustedes no están preparados para ver esto. Tú me estás relajándome, se me entera. Eso es falso, eso es tuya. No, él nos decía que ustedes no están preparados para ver esta escena, nos decía. Escena. Porque yo no estoy preparado para ver que Tarkovsky el avatar está mal. No, nosotros no estamos preparados hablando de la UAS en los 90. O sea, eso es. Bueno. No está preparado para eso. Si a mí me hubieran dicho eso, la primera vez que yo la vi, yo se lo creo. Yo no estaba preparado. La primera vez que no la veíamos, el país no la daba en la película. Claro, yo lo entiendo. No llegaba al país. Lo traían ilegal. Pero, ¿cuál es el tipo de narrativa? No lo digo. Si me lo dicen en inglés, se lleva un número en inglés. Pero, Juan, no es el tipo de narrativa. Como un marco, una historia dentro, como una historia. Aquí no, aquí no es frame between a frame, no. La primera secuencia, sí. El niño enseña un televisor y se encuentra con la primera historia que él ve en televisión reconstruida, por supuesto, porque esa historia está montada. Aunque aquí se ve el boom, no sé si lo pudieron ver. Ana que lo vio en el celular, no se le da cuenta, pero... No, espérate. ¿Qué? Yo vio... Pero no es un error, o sea, eso está dentro de la... Yo la vi en la computadora, lo que yo... Yo vio decirla, fueron como los últimos 30 minutos, yo estaba con que no puede ser. O sea, que son tan, tan diferentes los últimos 30 minutos del resto de la película. La verdad. se ve entre comillas parte del narrador que él cuenta, creo que era, no, si no me equivoco. Una gallina, la de cogotán, una gallina, eh, pasan tantas cosas. Se pone tan diferente la película. Una escena también, en la que uno pensaba que él te estaba haciendo como un POV y que la muchacha te estaba hablando a la cámara, después te das cuenta que no. Yo no sé si... Es un plano contra plano sin el contra plano. Ajá, pero entonces la muchacha literalmente está rompiendo la cuarta pared y hablándole a la cámara en algún momento y tú piensas que el personaje es la cámara y luego te das cuenta que no. El personaje es de ahí y es parte de la genialidad, o sea, qué bueno, qué bueno. Nunca lo vemos, nunca vemos hermano. Sí, hay un momentico que sale. En algún momento sale así, aparecen así. Cuando es chiquito. Sí, cuando es chiquito, pero no lo vemos cuando es grande. Pero no sé si pudieron ver el tráiler que envié hace poco. El tráiler. El tráiler. El tráiler original ruso que tiene una información de la película que es muy importante para entenderlo. Ayuda mucho a entenderlo. No. Que es un plano que no sale en el metraje final de la película. El hombre que lanza pajarillo al aire es el mismo Tarkovsky. Sí. Y en el tráiler se puede ver, no sé si lo recuerdan, el hombre que está enfermo que tiene un problema de la vagina del pecho y un doctor diciendo, esa es una escena que casi uno se la pasa y no se la cuenta. Yo no lo vi. 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 Yo tengo una confusión porque yo vi esa escena y justamente cuando entre comillas lo pone, lo visualizamos en la cama que él tiene el pajarito en la mano. Es que me estoy confundiendo, pero cuando estaba entrenando con tiro, el niño que se le planta el pájaro en la cabeza también es, supone. Sí, claro, claro. Sí. Yo no estoy entendiendo porque lo que vemos en el bosque también es parte de su infancia, pero los niños no se parecen. Se supone que es el mismo. No son los mismos actores. No son los mismos. Se supone que es el mismo, o sea, el cartofillero es el mismo. No, yo sé que no son los mismos. Yo estoy diciendo que se supone que la representación es el mismo. No sé. Pero la primera vez que yo vi la película, o sea, la segunda vez que yo la vi, yo no me acordaba de esa escena del pajarito. Para nada. Porque la película tiene tantas cosas. Y no me hablaron aún del metraje, del metraje prestado. Es que sí, o sea, esa película es un bombardeo de situaciones diferentes. Es como que, Tomás, quiero meter todo, como dijeron que una película es autobiográfica, Tomás, quiero meter todo en mi vida de la película, aquí usted, ahí tienen, analicen después. No entendí nada. Realmente, que uno sabe cuánto, bueno, él lo dijo, porque uno sabe cuánto dura un recuerdo. Él está tratando de exponer todo lo que recuerda, se supone. ¿Qué sentido? Que tenga un sentido. No es que no tiene sentido. No, pero es que hay una cosa también que yo aprendí que estaba viendo la película. O sea, él está intentando explicarte, además de que los recuerdos de otras personas también moldean sus recuerdos. Yo siempre he dicho que las experiencias de personas directas a mí que yo no viví pueden moldear la forma en la que yo me crío. Por ejemplo, yo puedo no haber vivido la guerra, pero haber sido criado por personas que la vivieron y en teoría yo sí soy un hijo de la guerra. No sé si me entienden. Sí. Con lo menos sobrino. Ahora, sí, exacto. Ahora yo me di cuenta de eso, de la forma en la que en sus recuerdos él capta su memoria de ciertos personajes con rasgos de él. Por ejemplo, lo que estaba hablando ahorita, Carla, creo que era tú que estabas hablando de eso, de cuando la mamá va a matar el pollo y tú ves la mirada de la mamá y tú sabes que es la mirada de Alexei en este momento en su actualidad y la forma en la que él ve ese momento, pero ahora mismo. Y es un recuerdo en teoría no de él, porque él no es su mamá, él no es el pensamiento de su mamá en ese momento. Yo lo hago como una anécdota, como que se lo contaron. Ah, yo me acuerdo de él, te vamos a ponerlo. Sí, claro, él le quiere superar ese estilo de contarnos las autobiografías. Yo lo que he entendido de la película es como que él siendo tan pequeño y pensando en cuando sus padres se separaron, como cuando uno se da cuenta de que sus padres también son personas. Para mí como que es de eso que se trata parte de la película, de cómo él desde temprana edad comienza como que asimilar que sus padres toda su familia también tiene recuerdos, también tiene como una forma en la que se crió y en la que actúa que está moldeada por circunstancias y él sabe que esas circunstancias lo afectan a él. No sé, para mí como que es de ese awakening en la parte como de... Pero exactamente eso lo que estaba tratando de decir, pero la gripe no me deja pensar bien. Lo siento. Pero sí. Sí, sí, eso. Coronavirus. Y por eso se siente como que con tanta sensibilidad cuando él trata a los padres. Como que no una mirada como con malicia. Ni hay juicio tampoco. Es una mirada de no culparlos a los hijos que hicieron algo malo que le afectaron a él. Le afectó pero él lo está perdonando. Él lo está perdonando. Claro, como él está en este punto de despegarse de él como ser físico y ya como que aceptar su muerte, pasar otra vida, etcétera. No sé, soltar el pajarito, lo que sea. Entonces, él está comenzando a aprender que todos los errores que sus padres probablemente hicieron no necesariamente son culpa de ellos. Son culpa de todo un regalo de factores que también le afectan a él. Yo estoy de acuerdo con eso. Y que él también cometió esos errores. También es como que como que los recuerdos se heredan, tú ves, porque, o sea, los sucesos que le pasaron a su padre, los traumas que ellos tuvieron como ellos lo criaron a él. Entonces, él también te heredando esos traumas que tuvieron sus padres. Entonces, como un ciclo y depende de él dependerse de eso o no. O sea, yo también lo vi como... Y él pasa ese ciclo. O sea, este es un momento de pasarlo, de intentarse lo mejor que él puede al final de su vida para pasarle a la futura generación lo mejor. no ser sus padres. Ya, voy. Hablamos dentro de 25 minutos. Ok. Es de la película de todas las películas. ¿Qué es lo que está mencionando de los papás? Yo acabo de acordar de la escena donde la muchacha, ¿ustedes acuerdan que el tipo, no sé si él... Ignar, ¿verdad? Ignar. Estaba diciendo... Estaba peleada con la mamá ya de cuando era adulto. ¿Cómo se murió? Bueno, es curioso como cuando uno crece todo lo que le pillaba de los padres cuando lo que hacían como lo aconsejaban y no lo dejaban así tal cosa y tal cosa y tal cosa cuando uno crece como que mira lo hice porque me quería y ese tipo de cosas. Es cuando tú crees que tú me vas a entender. Ajá. Entonces como que yo lo creo... no sé... Estaba culpando a los padres por cómo lo criaron si no simplemente entendiéndolo en parte o intentando entenderlo. Es que eso es como tú perdonas también entendiéndolo. Sí, la comprensión viene siempre antes del perdón. Es muy difícil perdonar sin comprender. Hay gente que después que perdona comprende pero eso son como esas almas grandotas que perdonan sin... Ay, si yo te perdono no importa. Es como el dude. Yo te perdono después. El Big Le Bosque. El perdón así, ay, me diste el trompón pero está bien yo me cuento contigo no importa. Pero aquí no, aquí es una película más psicológicamente bien realista la película. Los personajes están muy delineados y delineados... A mí me gusta mucho el guión que los personajes no tienen como una función. No. No, porque los personajes cambian, él juega con ellos como si fuera un malabarista. Si tú sigues a los personajes te pierdes la película. Sí, hay momentos que está la mamá y después sale una vieja con los ocho y después la mamá de nuevo y yo... ¿A dónde? Yo no entendí eso, yo no entendí... O sea, ahí fue que yo me perdí. Yo dije, no. ¿Qué fue? Tú duraste mucho, loco, entonces. Digo, pues llegaste a leer. No, porque se perdió ahí y eso fue que casa al final y yo... Yo no era joven. Sí, ese es después de la Sonora Mundial, sí. Es que la película entera, igual que la cámara, tiene movimiento y si tú te quedas atrás, ya tú te perdiste, tú tienes que seguir moviendo con la cámara y con la película y con los personajes y como... y con la música. La música sí guía la película. Luna está perdida. Yo no entendí nada. Yo vine para que me iluminaran y me perdí más. Y es una película barroca, Luna. Con razón. Otra cosa, hablando de eso, pues de que siempre dicen lo de iluminación muy barroca, igual que va a llegar a la mente. O sea, esos cambios de luces así a mitad del plano fueron accidentales, bueno, accidentales no pueden haber sido, obviamente. Esa es la... ¿Cuál es el significado, mejor dicho? Esa es la posibilidad barroca. Recuerden, el barroquismo es una concepción del mundo en el cual ciertamente hay un sentido, pero ese sentido es polisémico. El sentido quiere decir muchas cosas. A diferencia del pensamiento clásico en el cual hay un solo sentido que sirve para todo y al final todo tiene que resolverse. En el mundo barroco dice sí, al final todo se va a resolver, pero mientras tanto podemos jugar en el laberinto de la realidad. Y tú tienes que manifestarlo en la actuación, si lo aplicas barroca, en el montaje, en los decorados. Aquí no son quizás los decorados particulares que son barrocos, pero la profusión de decorados genera un barroquismo y por supuesto en el uso de la iluminación. Que es, sin lugar a duda, aunque mucha gente dice que son los actores, lo más significante de una película siempre es la luz. Yo me he dado cuenta de eso. Fue cuando estaban Ignar, se fue a ver con la mamá y la mamá se va y le dice a visitar gente y él se voltea, aparece una doña con una mucama y ahí se vio, ahora coge eso y ponte a leerlo. Y un momento como que se aparece la doña, está todo iluminado, se cae y después vuelve a aparecer y todo se ilumina de nuevo. Yo me la perdí ahí, va a estar pesado. Porque no es perderte, es que la acompañe, como dice Carla, que tú tienes que irte con la película. No, no se damos cuenta de eso ahora. Tú tienes que guiarte con ella o caerle atrás. A veces hay que caerle atrás, hay decenas que tú tienes que saltarle y olvídate de ella porque no vas a ver que son. Por ejemplo, dicen ahí, cuando comienes a hablar español, ahí ya se acabó todo. Ahí fue que yo me perdí de verdad. Pero ahí está cerrando un ciclo narrativo de la película y vemos que empieza otro porque en ese momento, luego de que hablan español, es que comienzan a mostrar imágenes de archivo. De la guerra. No, no. Esas imágenes de archivo yo no las supe conectar con nada, en verdad. La primera de las imágenes de archivo que ponen es de Guernica. Un niño en la guerra civil española huyendo y las iglesias, las familias dividiéndose. ¿Y por qué la guerra civil? Porque ese fue el primer ataque que hizo la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana. Ese es el verdadero inicio de la Segunda Guerra Mundial. Aunque oficialmente la Segunda Guerra Mundial empieza con inversión a Polonia la primera vez que el ejército alemán rompió el Tratado de Versalles que le prohibía participar en acciones bélicas fuera de las fronteras alemanas fue la guerra civil española. Entonces fue una prueba que hizo Hitler. Si me dejan hacer esto quiere decir que ya yo puedo hacer lo que yo quiera. Y efectivamente se lo permitieron. Muchos países le pidieron a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia que detuvieran a Hitler en ese momento. Y ninguno lo hizo. Entonces, bueno, ahí lo que vieron de hombre en la mano hace poco, uno de los que más apoyó a Hitler durante ese momento fue el papá de Kennedy. que era senador, senador por Massachusetts. El papá de Kennedy y el presidente que lo asesinaron, el famoso presidente. Y es algo que siempre se lo han criticado al papá de Kennedy. Que él fue a Berlín, se reunió con Hitler durante la invasión a España, que eso es una invasión, si tú mandas aviones que bombardían, lo está invadiendo. Se nos acaba el primer Zoom y todavía no saben cuál es la técnica narrativa de la película. ¿La salida? No, no. Profe, yo no entiendo a qué usted se refiere con técnica narrativa, en verdad. Yo no sé si usted lo dio en alguna clase o eso. Ok. Con lazo. La forma de narrar. Por ejemplo, María dio una técnica narrativa que es clásica. No lo sé. Ah, espérate, espérate, espérate. Antitrama. Moderna. No, 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 antitrama, ¿qué se llama?